Hola, hola, ¿cómo están? Durán se vino a la isla divina de Gloria Treve Con muchas gracias a mi todo un inicio Acá en la terraza del César Los detalles, a continuación Solo cierran Estoy contento de tener nuevamente a Gloria Ya es la segunda vez que la voy a ver Que voy a disfrutar muchísimo, la amo horriblemente Súper feliz, súper feliz de conocer por fin A uno de los que es un icono para nuestra comunidad Y para nuestro arte Bueno, nada, la expectativa de esta noche Es disfrutar al máximo el concierto Porque bueno, los venezolanos nos merecemos esto Súper encantado de estar aquí en este concierto De conocer a uno de los artistas más iconos Para nuestra comodidad GLBTI Como es Gloria Treve A uno de los que yo claro no lo puedo contar Y mira que hay tanta gente Llegaría a suerte perfecta en mi mente Ahora me llora, me llora, me llora Cuánto tiempo Yo sé Yo también los he contado Ocho años y una pandemia Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!